Industrias del sur del estado pasan dificultad para acceder a créditos dados por los tres órdenes de gobierno, pues exigen garantías muy altas a las que puede dar el sector. Tenunció Manuel Alcocés Domínguez, presidente de la Canacinta en el sur del estado. Ojalá se quite esa parte de cabeza, ese es un 20% que desde entrada tiene que poner el empresario, ojalá esa parte se quite o sea una parte que se pague pero con el tiempo y se vaya pagando poco a poco. Desde entrada tú ves una cantidad enorme que tienes que depositar en el banco para poder hacer el crédito, y dices pues ya no le entro porque no la tengo, o donde la consigo, entonces es algo muy complicado. Esa es una, lo otro tienes que hacer un proyecto que te está costando 40 mil, 50 mil pesos, porque te lo tiene que hacer una persona especialista en la materia. Manuel Alcocés dijo que esto ha desanimado a los industriales para entregar sus proyectos, pues en algunas veces es mayor la cantidad que se tiene que dar a la que reciben como apoyo. En el caso del programa Pimex, aún no se clarifica las reglas de operación para acceder a estos créditos. Con imágenes de Nodal Hernández, Paz Notivisión, Juan Juárez Maus.